Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, generalmente, comenten en los videos y los veo pronto, abrién la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelo, chicos, vamos a continuar con un... o como quieran llamarlo, la verdad. La verdad que me gustaría, sinceramente, avanzar mucho más de lo que estoy avanzando, siento que frustrantemente que avanzamos, pero no sé, siento que tampoco avanzamos tanto. Entonces, como que, por momentos, me frustra porque no hemos encontrado tantos poderes, hemos encontrado unos cuantos, no hay cosas que nos vendan. Tenemos un montón de Geops, pero ¿para qué? Si al final no te venden nada, o sea, absolutamente nada. Ahora, las pantallas de carga siento que han aumentado en el tiempo. A veces estoy equivocado, pero por ejemplo, ¿cómo llego allá? Es imposible que pueda llegar allá. Entonces, eso es bullying. Es bullying, en serio, eso es bullying. Eso no se hace porque al final uno sufre. Entonces, uno sufre y dice, pero no es justo, yo quiero llegar allá. ¿Lo creen? Estos amigos míos son buena gente, así que me van a dar todo lo que necesitan. Entonces, no poder lograr todos mis objetivos dentro de este juego, me da, no sé, como que rabia. Porque la verdad que hemos avanzado tanto, pero no hemos encontrado todos los poderes. ¿Cómo? 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 ¡No! Ay, no en los modos... Soy un puto noob, eso es lo que pasa. ¡Soy un puto noob! Noob 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 No tengo todos los poderes, tengo muchos geos... Para que? Para que tengo geos, fíjate. Ya no tiene sentido tener geos, me voy a suicidar porque tengo muchos geos... ¿en serio? no tiene sentido duro y mira acá otro bullying no puedo subir ok, ja, eje guapo injusto la vida es injusta la vida y mira estas pantallas que ahora no sé por qué pasa eso que se demoran no tengo el mapa no tengo el mapa totalmente injusto la vida y este tipo va a flotarme espérame what the fuck cayó de arriba o sea, no puede caer de abajo pero wea se fue ok el puedo bajar fue como un poquito sarcasmo creo que fue bastante y aquí hay una maldita entrada gigante supongo que habrá algo interesante ¿no? un poder mágico donde yo pueda hacer dash así por arriba por todos lados y no pasármela 5 minutos en una pantalla de carga bueno bueno no sé que huele para hacer juego ya no puedo empezar de cero porque si no sería estúpido uuuh que mierda y ahora puse pausa porque estoy quedando pegado entonces acá se están riendo no hay nada no hay nada jaja y es una puerta wea y yo como imbécil queriendo pasar por allá más bullying ven ah ok bueno eso no fue tanto bullying me dejaron pasar es algo importante ahora espero que no se quede pegado en la pantalla tengo millones de cosas abiertas en el computador pero generalmente no se quede voy a intentar poner pausa cada vez que se quede pegado ok digamos vamos a un sitio que probablemente no queramos llegar lo estamos devolviendo entonces no me conviene no me conviene osea devolverme no prefiero quedarme y seguir investigando por acá algo más tiene que haber y la risa viene de esa puerta así que tiene que haber algo ahí ahora no se igual que hay una cosa que quiero ver que es la puerta del rey que no le hemos visto ya lo hemos hablado definitivamente en el episodio anterior anterior o anterior o anterior no me acuerdo en cual pero si lo hemos hablado y acá me caí y había un árbol ahí no 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 en serio ¿cuántos mil cuántos segundos? hay aquí llegué allá ya no puedo subir o sea o sea o sea me perdí el árbol a ver disculpeme pero quiero entender algo Acá hay algo En realidad todas estas cosas te vuelven al mismo sitio, o sea, si miramos el mapa Prácticamente yo puedo desde aquí, o sea, desde ese pedazo, ¿vieron? Entrar hacia el otro lado, o sea Ahora les voy a mostrar por qué digo eso Ya nos vamos a ir de acá, pero después vamos a volver obviamente Fíjense, ya esto ya lo habíamos visto Entonces, con solo llegar acá abajo, al King Station Ya puedes entrar al pasadizo que está allá y puedes seguir recorriendo Así que eso ya lo sabemos Y por ahora yo creo que no voy a tomar más eso, por el momento Voy a subir lo que quiero hacer Voy a subir y voy a ver el tema del King Y voy a ir un rato de los alos Ahora, lo bueno acá es que tengo Tengo la estación y me puedo mover bastante rápido Que un problema menos Ahora, el mundo que está allá es gigante Y hay muchos que revisar todavía, creo yo No Estamos revisando recién, ni siquiera hemos encontrado el tipo del mapa Demorado mucho Mucho, mucho, mucho Veamos Me voy a... A ver Raro, porque yo me... Tal vez nunca apague, no sé Ni idea Da lo mismo, pero... Creo que es ahí, no estoy tan seguro No sé si es el Green Pass, la verdad Si no, lo contrario, me voy a ir hacia arriba Voy a tratar de salir Quiero ir a ver a los gusanos, pero no me acuerdo si es ahí La verdad Ni siquiera es que sea ahí En realidad tengo que ir acá arriba Tan lento O sea, no sé por qué De un momento a otro el tema de la pantalla De carga cambió Yo voy a usar la teoría que yo tengo Entre comillas Que es la teoría de que para allá Ahí puedo escalar y puedo subir A un tipo de reino De comillas Es lo que yo creo Pero no lo sé Cada vez se ponen más largas Fíjense ahora Este bicho ahí, bro Hasta para entrar a la tienda No puedo creerlo Que le pase a este juego Empezo a fallar Completamente No salí Veamos acá Venden algo Ojalá Apuesto a que no venden nada Es un desperdicio esta aldea No venden absolutamente nada Un desperdicio de vida En serio Para qué O sea, para qué esforzarse tanto Para sacar geos Por decirlo así Y... Y no tengo nada O sea, ni siquiera tengo una opción Ni siquiera hay como algo No sé, es muy importante La verdad Es como que da lo mismo Tienes un montón de plata Y no hay nada que te venda Ni nada que puedas hacerlo Se podrá Se podrá hacer lo que yo digo O sea, debería De poder Uff Casi Debería de poder Eso Hacer eso Hacer eso mismo Tornudó la Eevee Te hayas de carga De mierda Weevan Estás pulmando ¿Qué impasa? Ahora Aquí Por aquí entramos Creo Cuando recién llegamos No estoy seguro Pero tal vez En ese momento No teníamos Como para escalar Entonces tampoco Podíamos hacer algo Al respecto Ahora tenemos Este Poder Tenía algo Que nos permite Salar Me voy a poner Esto bien ¿No? A ver Este es Bien fácil La verdad Pero Ok No hay nada Aquí por lo menos No pensé Se me ocurrió En algún momento Cuando miré el mapa Y dije Bueno voy a ver Que hay Y acá te dice Lo que te explican En un inicio Que aprietes la mierda Para poder captar El Sout Ah Pero ya Aquí no hay forma De salir Porque O sea Hemos venido Por las Pelotas Es nuestro Gran aporte Aquí Un gran aporte Está mirando Esa mochila Que tengo ahí No me acuerdo De quién es Mira no es Ya bueno Mi pensamiento No era tan Correcto Por decirlo así Este juego Te lo juro O sea Para ser un juego Así Plataforma Y todo el tema Como tan largo Como tan largo A lo mejor Yo soy muy lento Para pasar las cosas Tal vez De la verdad Y bueno Esto no lo habíamos revisado Fury of the Fallen Que mierda es eso Cuando estés A punto de morir Algo va a incrementar Ya bueno Eso no lo teníamos De ahí Viste que se come La mochila Ahora voy a ir a donde Los gusanos Eso es lo que voy a hacer Pero Ya no No sé qué hacer Tenemos Este río para allá Que lo podemos tomar Obviamente Tenemos esas partes De allá Pero Hay algo que falta Hay algo que falta Tenemos que sacar Ese de ahí Y sacar El otro Que estaba Creo que acá arriba Ese es uno Son tres Ah bueno Solamente veo dos Ah no Ahí veo el otro Pero Tampoco es que Hemos llegado Ya Así que no Yo no sé La verdad Y aquí hay como una forma Donde uno puede Estar al otro lado Voy a aprovechar La verdad No sé Qué puede haber Yo creo que sí Alcanzo a llegar La verdad O parece que no Ahora A ese talismán Que agarramos En un comienzo No lo podíamos agarrar ¿Quieren ver a la Ivy? A ver si la agarro Y la traigo para acá No lo podíamos hacer Quiero Y la traigo para acá No lo podíamos hacer Y la traigo para acá Gracias. Es la Eevee. La Eevee. Que se quedó, que se quedó acá abajo ahora. Se quedó acá abajo. Así que chicos, bueno, yo creo que esto lo va a bajar hasta acá el día de hoy, la verdad. Lo último que vamos a hacer es ir a ver los gusanos. Y eso es lo último que vamos a hacer. Todavía estoy como que... No sé. Como que todavía no sé qué hacer, la verdad. Es como eso, o sea... Aquí ya, bueno, han cambiado los monstruos y todo ha tomado un cambio bastante amplio, por decirlo así. Que me parece genial, porque obviamente cambia el juego en sí, en muchas cosas. En la dificultad y en todo. Pero todavía no sabemos qué hacer, o sea, más allá de lo que hemos encontrado... Ehm... Explorando, por decirlo de alguna forma. Fíjense, estos también cambiaron. Ya no es lo mismo y seguramente también van a explotar. Vale. Bueno, todos explotan ahora. Ehm... No ha sido más que eso. Ehm... Y yo he visto videos donde... Tienen muchos foes. Entonces... Fíjense que... Hemos encontrado varios. Y este tipo regala oro. O regalaje. Grups... Son... Otro. Risen Egg. Ok. Wow. ¿Cuánto estás regalándome? Estás feliz hoy día. Pero bueno... Fíjense atrás. Aún quedan bastantes, pero... Eh... Hemos liberado bastantes. Y me regaló algo... Pareciera muy importante. Sí. Me regaló esto. Qué interesante. Ganar sol cuando... Almas cuando te dan... Hacen daño. Interesante. En serio. Así que eso chicos. Ya saben. Suscríense. Dejen like. Comentenme al video. Compartanme al canal. Y los veo en un próximo episodio. Un próximo episodio. Un próximo episodio.